Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Mi corazón me sorprendió que tengo un carácter que me pierda. Me rompería el corazón y entonces te busqué creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti parecemos ya veces entrar. Lección que por fin aprendí cómo cambian las cosas los años. Amor se abrís a ver muertas ya. La infusión y la fe. Perdón si me des lagrimea. Los recuerdos me han hecho mal. Pardeció la luz del sol al escucharte fríamente conversar. Fue tan distinto nuestro amor que duele comprobar que todo, todo terminó. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Son mil fantasmas que al volver burlándose de mí las horas de este muerto ayer. Y ahora que estoy frente a ti parecemos ya veces extraño. Lección que por fin aprendí cómo cambian las cosas los años. La angustia de saber muertas ya. La ilusión y la fe. Perdón si me des lagrimea. Los recuerdos me han hecho mal. Aplausos.